Hablamos ahora acerca de las condiciones climáticas y específicamente justamente acá en la zona 11 capitalina se ha presentado la lluvia desde hace algunos minutos y ya el Incibume ha ampliado información respecto a qué es lo que se espera para esta tarde. Utilizando esta imagen satelital en canal visible a las 12.40 del mediodía se podía apreciar abundante nubosidad sobre la Boca Costa y el occidente. La nubosidad dispersa en región del norte, Caribe, Franja Transversal del Norte, Valles de Oriente y Altiplano Central. Pocas nubes y despejados en la región pacífica. Se presentaron nubes de desarrollo vertical en el departamento de Huehuetenango, Quetzaltenango y en el centro de San Marcos. Se prevén lluvias dispersas para el final de la tarde o primeras horas de la tarde noche en la región de la Boca Costa y Occidente. Despejados temporales en horas de la noche y madrugada en Valles de Oriente, Pacífico, Boca Costa y Norte. No se descarta la posibilidad de lluvias o lloviznas en horas de la noche o madrugada en el departamento de Izabal específicamente, según lo que han indicado las autoridades del Incibume. Sin embargo, pues ya le informaba que en esta zona, acá en Teletenango, en la zona 11 capitalina, hubo presencia de lluvia a partir de eso de las 2.30 de la tarde y por supuesto también ya se reporta en varias zonas de la capital. Ya teníamos más información acerca de lo que se espera para horas de la tarde y noche y también en horas de la madrugada se esperan lluvias. Así que usted atento si va a salir de casa, lleve siempre su paraguas y por supuesto abríguese bien. También para las personas que conducen un vehículo siempre con precaución, encienda sus luces y por supuesto verifique las condiciones de su vehículo para evitar cualquier percance.